Amiga bellosa, mi amiga la chispeita, besos para mi amiga, mi querida amiga Eli, para Ale, para Emi Ortiz, para Emi Ortiz, la famosa Perita. Bruno G2016 Corazón de niño para la pequeña Lili y Aki, mis dos amores de su mamá, Chaparrita, Tana, Lili. Se llama Colazón de niño, vega. Sonido famoso presente en esa noche, papá Hasta donde amé Suéltala, rey Sigue llegando los anodos por su presa Sigue llegando los anodos por su presa En la pareja En la pareja a gente, adelante No llores, no sufras, nada es para siempre. 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 No sufras, nada es para siempre.